Habrá momentos en los que puedes acabar cerca de individuos poco recomendables. En estos casos, deberás aprender a defenderte utilizando tu fuerza natural. Usa algo afilado o un objeto contundente. Échale la imaginación que quieras, pero sé razonable. Y prepárate para sobrevivir y responder a la pregunta, ¿sabes qué te convierte en especial?